Primero, queremos saludar al viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio. Muy buenos días, viceministro. Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí en la cárcel por iniciativa del señor ministro Carlos Romero, de los funcionarios del Ministerio de Gobierno, los directores, haciendo esta chocolatada que merecen estos niños de la cárcel, que no tienen las mismas condiciones de desarrollo que cualquier otro niño que tenga a los padres en libertad. En esa medida estamos llevando adelante esta actividad que el día de hoy les va a dibujar una sonrisa a estos preciosos niños y niñas y su gobierno, el Ministerio de Gobierno, el gobierno del presidente Evo Morales no va a olvidar a estos niños, va a llevar adelante también políticas integrales para que puedan desarrollarse en un escenario, en un espacio propicio a la edad que les corresponde. Viceministro, ¿y cómo se trabaja la seguridad de los niños en las cárceles? ¿Comparten los niños con sus papás? Evidentemente, en este momento, por ejemplo, los niños no están separados de los padres. Es doloroso separar a un niño del padre. Por eso seguramente no se han tomado anteriormente medidas drásticas de poder separarlos. Lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de infraestructura, para mejorar el trabajo de los gobiernos municipales con las defensorías, hacerles permanente seguimiento, hacerles, darles las condiciones, darles un trato especial. Y nosotros como gobierno vamos a establecer políticas integrales, estructurales, en coordinación con los municipios, en coordinación con todas las autoridades, hacer un llamado a todas las autoridades para sumarse al gobierno del presidente Evo Morales, sumarse al ministerio de gobierno para poder llevar adelante estas políticas que se están planteando desde el régimen penitenciario a nivel nacional. Así es, Viceministro. ¿Cuán importante es otorgarles esta seguridad a los niños que viven en las cárceles? Bueno, es importante. Estos niños no son el futuro, son el presente. Estos niños van a ser ciudadanos y ciudadanas de bien. Estos niños y niñas tienen que ser un aporte al Estado plurinacional como profesionales, tienen que ser un aporte al Estado plurinacional, inclusive como científicos. Por eso vamos a trabajar para el desarrollo integral de estos niños, apoyándoles en su educación, en su salud, en su seguridad. Y agradecemos al Viceministro Carlos Aparicio por ese detalle que también se está realizando con todos los pequeñitos en esta mañana, una chocolatada deliciosa para que ellos puedan compartir con sus familias, con sus papás, quienes están privados de libertad en la cárcel de San Pedro. Gracias, Viceministro. Muchas gracias. Un saludo a UNITEL.